El lago Okechobi es la fuente principal de agua y luego se divide en vías fluviales, así que hay panteras, osos, cerdos, y si sigues hacia abajo encontrarás cocodrilos, serpientes venenosas y pitones. Es un lugar peligroso. Las encontraremos en estas islas apareándose. Estarán en movimiento, los machos buscarán a las hembras y viceversa. Más arriba encontré un par de ejemplares recostados, uno al lado del otro. Estaban listos para aparearse. ¿Cuál es la mejor estrategia si vemos que se están apareando? ¿Qué hacemos? ¿Las dejas terminar? Si esto no funciona, volveremos a los diques y venderemos comida. Tal vez ganemos algo de plata con eso. Podemos preparar tacos de pitón, como este tipo, en Luisiana. Incluso poner un puesto. Tal vez un auto estropeado y un horno. Las serpientes no se van a atrapar solas. Vámonos. Jay, ¿por qué no vas primero? Este es el plan. Revisaremos esta zona rápidamente y dejaremos que Riley rastree. Si hay pitones, ella las sentirá, ¿de acuerdo? Bien, a trabajar. ¡Vamos! Hay zonas en donde no vemos bien debido a los juncos. Por eso necesitamos a Riley. Ella las encontrará con su nariz. ¡Busca! Riley, ¿dónde hay pitones? Riley era la oveja negra de la camada. Pero yo no la juzgué tan rápido. Un día la llevé a trabajar y ella encontró una serpiente de cascabel y un caimán. Desde ese día siempre la llevé conmigo. Tiene talento. Cuando huele el suelo, empieza a trabajar. Aquí se acaba el rastro. Es época de apareamiento. Los machos están activos y buscan las hembras fértiles. Por eso buscamos los pequeños senderos que van dejando mientras apartan los juncos. ¿Qué pasa, chica? Al parecer encontró algo. ¿Qué tienes? ¿Es una serpiente? ¿Dónde está? Ve a buscarla, Riley, a trabajar. ¡Vamos, chica! ¡Busca! ¡Lo hice! Ella estaría ladrando si hubiera algo cerca. Tal vez pasó por aquí. Estamos en un buen lugar. Subiré al árbol para echar un vistazo. ¿Ves algo desde ahí arriba? No creo que haya comida en este lugar, Dusty. Pero veo papayas silvestres en otras islas. Sí, hay unos árboles grandes, pero aparte de eso no hay nada más. ¡Te lo dije! Ah, sí, muchas veces, Jay. Si hay árboles de papaya, entonces también habrá animales. Y pitones acechando a esos animales. Así que probablemente encontremos serpientes en las cercanías. Volvamos a los botes y acerquémonos a los árboles. Bueno, no siempre puedo bajarme con elegancia. Al menos ya estás en el suelo. Vamos, Riley. Pasa máxima potencia, viejo. Intenta dejarnos fuera de competencia. Olvido que somos un equipo. ¡No me mojen! ¡Ven a la mierda! ¡Loco! Siéntate bien. Tenga el corazón, viejo. Como un toro mecánico. Voy a parar aquí. Da la vuelta. Apágalo. Así se atraca, muchachos. Vamos, Riley. Bien hecho. Encontró algo. ¿Dónde, chica? ¿Qué tienes? ¿Es una serpiente? ¡Wow, wow! BienÚ. Estábamos. Bien appeal. Sí. Gratamos. ¡Ven a la mierda! ¡Ven a la mierda! ¡Ven a la mierda! ¡Ven a la mierda! Gracias por ver el video.